Hola, hola y hola, bienvenidos al agosto de nuestros infartos y bueno, hoy vengo a hablaros sencillamente de algo pues que hacía falta hablar y bueno, deciros que BTS vuelve a los cines nos ha pillado por sorpresa, bueno ya hace ya un par de días lo primero de todo que si queréis comprar entradas y todo ello tener en cuenta una cosita ya podéis comprar las entradas eeeh, irlas comprando ya porque se os van a acabar seguramente ¿por qué? sencillamente porque el cine está limitado a un 50% en el cual es un 50% menos de personas y un 50 menos por ciento de capacidad y eso significa que lo vais a tener bastante complicado a la hora de pues, pues ir al cine, ¿no? prácticamente ¿en qué consiste y en qué se basa este documental? bueno, como ya sabéis, este es el documental de Break the Silence el cual salió en Youtube salió una docuserie y bueno, esto va a estar basado en esa serie docuserie en el cual en ese tour el tour de personas como ya sabemos, este que hicieron de Speak Yourself pues van a hacer uno ahora en el cine como ya hicieron con Burn the Steak que también hicieron una docuserie en Youtube y luego lo llevaron al cine luego también hicieron un concierto no sé si harán un concierto en un futuro pero hablando de concierto y hablando de otro tema también vamos a tener un concierto el 10 de octubre barra 11 no sé si serán dos conciertos o que realmente nos están poniendo como la diferencia horaria entre uno y otro a lo mejor en Corea es el día 11 y en otros países es el día 10 pero la cuestión es que este concierto va a ser como presencial para forma limitada o sea, va a haber gente en ese concierto y luego online también vamos a poderlo ver imagino que el presencial pues será en Corea no creo que sea en España de repente, no lógicamente va a ser en Corea va a ser allí y tal se desconoce el precio seguramente saldrá como el Batman Con que fueron como 30 dólares 30 euros 35 euros no sé realmente tal pero bueno para la gente que esté interesada pues puede comprarlo por Weverse respecto a la película la película se va a poder ver el día 10 12 y 13 de septiembre y luego creo que en otros países será el día 24 de septiembre no recuerdo tal pero el día ahora mismo que se ha acordado en el cual ya se pueden comprar entradas es el 10, 12 y 13 de septiembre si tú te metes aquí abajo en esta página vale que te voy a dejar abajo btsincinema.com ahí puedes buscar toda la información sobre la película de las hipnosis y todo ello ahí también puedes buscar la localización a ver si en tu localización pues puedes ir al cine pues para ver tu la película y todo ello y morir todos juntos porque realmente estaría bastante interesante que después de que sea el concierto y bueno veáis la película pues lo comentemos todos juntos que estaría bastante guay estoy muy entusiasmado porque realmente creo que nos hacía muchísima falta el tema de de bueno de revivir a bts así de tan de cerca el día 21 tenemos el single el día 10 de septiembre tenemos un de cine el logo bueno 10, 12 y 13 tenemos el cine y luego pues el 10 barra 11 tenemos un concierto en directo pues con bts ah por cierto hablando de ese concierto he de decir que ese concierto es como si fuera el concierto del tour que íbamos a revivir en mapos de soul 7 que tuvo que ser cancelado por la maldita pandemia de los huevos si seguimos adelante de esta mierda pero bueno al respecto de todo eso pues creo que estamos ya bastante felices porque nos van a traer bastantes cosas también se rumorea de que a finales de mes no a finales de mes no perdón a finales de año salga nueva música de bts también se rumorea que salga un nuevo juego de música bueno no se rumorea no es que lo han anunciado se rumorea que salga un nuevo juego de música tipo super star que bueno super star lo quitaron y ahora van a hacer se ve que como que lo quitaron para hacer un nuevo juego y hacer uno nuevo y luego también saldrá el juego de backhand universe en el cual pues nos va a mostrar la historia de bts historia que se ha ido creando por fans durante todo este tiempo todas estas teorías que nos hemos ido montando pues ellos han usado esas teorías y las han formado en un juego que la verdad tengo muchísimas ganas de jugar la verdad si os digo la verdad espero que se pueda retransmitir y poderlo traer aquí al canal y todo ello y poder vivir esa experiencia que yo tenga con vosotros pero no se yo porque respecto a bts world cuando salió no se podía hacer nada si te veían tal yo creo que te empujaban el canal y te mandaban a Corea del sur a la cárcel pero bueno a respecto a todo ello pues ya se irá viendo que más que más entre lo que han hablado ahí en la en la esta bueno también se ha anunciado de que va a haber este año un nuevo grupo de Big Hit se ha anunciado que va a haber un nuevo grupo del programa este de Island luego también han dicho que va a haber un nuevo grupo de chicas en 2021 y en 2022 también va a haber un nuevo grupo de chicos son cosas que han anunciado así porque si sabes pero pero la verdad con muchísimas ganas de que venga todo eso así que nada por lo demás muchísimas gracias a todos por ver el vídeo quería hacer este vídeo de información pues recalcando un poquito de las cosas que han habido nuevas en el día de hoy tras la conferencia de Big Hit y nada pues nos vemos en el próximo vídeo dejaros los comentarios que tal os pareció el vídeo y decirme que pensáis al respecto de todo esto que va a venir próximamente que nos va a venir porque realmente nos van a matar mañana salen las fotos por cierto de la última foto de grupal y luego el martes nos vienen con el vídeo teaser de lo que sería el vídeo click que nos van a sacar así que va a ser la muerte total nada por lo demás muchísimas gracias a todos por ver el vídeo nos vemos hasta la próxima y un saludo chavales adiós